En el IES ADG contamos con el ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa. Este ciclo tiene una duración de dos años y pertenece a la familia de administración y gestión. En nuestro centro contamos con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de una formación que te permitirá adquirir las competencias para desarrollar una carrera profesional integral y de calidad. El aula específica de gestión administrativa cuenta con el equipamiento necesario para que puedas desarrollar todas las actividades relativas al ciclo. Ordenadores, programas específicos, aula multimedia. Además, el IES ADG cuenta con un capital humano compuesto por grandes profesionales con dilatada experiencia en el ámbito educativo y de la profesión que harán de tu formación una garantía de éxito. El IES ADG te ofrece la oportunidad de cursar el ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa. El título de técnico en gestión administrativa es integrante, capacita para la realización de actividades de apoyo administrativo y atención al cliente en distintas empresas de los sectores de actividad, tanto la administración pública, la administración hotelera, los servicios de asesoría y gestoría, comercio, etc. Por eso es una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral. El ciclo formativo de grado medio en gestión administrativa se estructura en dos cursos. El primer curso está conformado por siete módulos, cinco de especialidad y dos transversales. Los contenidos de los módulos de especialidad versan sobre contabilidad, administración pública y fiscalidad, comunicación y atención al cliente, operaciones de compraventa e informática a nivel de usuario. El segundo curso de gestión administrativa está estructurado por seis módulos, todos de especialidad. Sus contenidos son sobre contabilidad, recursos humanos, gestión de tesorería y desarrollo de un proyecto empresarial, además del módulo de integración y la formación en centros de trabajo, para lo cual el centro tiene convenios de colaboración con distintas empresas de los sectores de actividad. La impartición de los módulos en el aula se hace utilizando las TIC, lo que nos permite optimizar la enseñanza presencial con las herramientas virtuales de Google. Usamos las clases virtuales con Classroom, las sesiones de reuniones virtuales con Meet, Drive y el resto de utilidades de Google, como puedan ser las presentaciones, los documentos, la hoja de cálculo, etc. Si tu objetivo es formarte en calidad en la profesión de administración, tu sitio está en el IHAD. Te esperamos. He elegido el curso de gestión administrativa porque antes de escogerlo estaba en una etapa que no sabía qué hacer de mi vida y me recomendaron el ciclo. Una vez entro he descubierto que es un ciclo llamativo y en el cual aprendes muchas cosas ya no solo a nivel profesional sino personal. he elegido el IHAD porque es un centro en donde con anterioridad he cursado bachillerato y me resultaba más fácil empezar un nuevo curso en un sitio conocido. La experiencia en el IHAD ha sido muy buena, como en todos los años anteriores, donde encontraréis a profesores magníficos que os enseñarán todo lo que pueda y todo lo que estén funcionando. Y en un futuro espero dedicarme profesionalmente a la rama de la administración y si es posible seguir formándome en el ciclo superior de administración y finanzas. He elegido el ciclo de gestión administrativa. Uno, porque quería buscar una nueva salida profesional, algo más cómodo, más estable. Y segundo, porque una compañera amiga me lo recomendó porque ella ya estaba adentro y bueno, me vendió también que tuve que meterme en él. Elegí el Instituto del IHAD básicamente porque ya lo conocía de otros años anteriores que había estudiado bachillerato aquí. Entonces ya sabía cómo era el ciclo, o sea, cómo era el instituto y demás. Lógicamente, tuve una buena experiencia con bachillerato y la seguramente la iba a tener con el ciclo. Lo segundo también por lo que lo escogí es por la cercanía de todos los que vivo aquí y bueno, lo tengo al canto del viernes. La experiencia de estos dos años cursados en el IHAD, la verdad es que ha sido bastante buena. Uno, porque los profesores la verdad es que te dan una acogida maravillosa desde el inicio. Yo empecé un poco tarde y la verdad es que los profesores me acogieron perfectamente. Me ayudaron a coger todos los conocimientos que había perdido por haber entrado tarde y fue genial. Y aparte, yo quisiera aprender muchísimas cosas que no te esperas aprender, que no piensas que van relacionadas directamente con la administración y que te van a valer mucho en la vida normal. Como por ejemplo, el leer una nómina, el hacerse una declaración de la renta y demás que quieras o no, algo. En el futuro espero seguir dedicándome a esta rama profesional y ya si tuviera la posibilidad de seguir cursando mis estudios dentro de la administración y demás porque la verdad es que es un mundo bastante completo e interesante. IESADG. Construyendo Futuro. IESADG.C.